Gracias, señora presidenta. Cherea señora Tyssen, gracias por venir a nos escuchar. Voy a ser muy breve, con una visión política. Primero, en español, por supuesto, primero, hemos de reconocer que por fin en este mandato se ha puesto el acento en la sociedad, en la salida social de la crisis, y en particular con el semestre europeo social y de empleo. Eso tiene que ser mucho más utilizado en el mandato siguiente. Segundo, se dice que el empleo está mejor que nunca, y es verdad, pero ojo, no perdamos la idea de que cuando hay una bolsa de desempleo importante en una nación, es un problema europeo. El reparto de desempleo también es un problema europeo. Otra cosa, las desigualdades quedan muchísimo o todo por hacer, aunque ahora venga una crisis, las próximas políticas económicas y sociales no pueden dejar de tener prioridad para combatir el crecimiento de las desigualdades. Y finalmente, dos cosas indispensables para el futuro, para conseguir una Europa social. En primer lugar, habrá que tener una política económica fiscal concertada y eso permitirá una redistribución a nivel europeo. En segundo lugar, hay que admitir que hará falta solidaridad financiera europea. Por ejemplo, en el paro y la ayuda contra el paro a nivel europeo. Muchas gracias.